Eso, hola. Buenas tardes para ustedes, mis queridos amigos. Buenas tardes para los amigos televidentes. Buenas tardes. Viernes, finalmente. Y hoy voy a contestar una pregunta, fíjense. Escuchen esto, una pregunta que me llegó a través de los diferentes medios. No recuerdo si fue Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, no recuerdo. Pero a través de uno de ellos me escribe una persona que quiere saber qué es una geoverja para su automóvil. Compró un automóvil nuevo, vio que tenía una aplicación y que esa aplicación decía Geofence en inglés que en español es geoverja. ¿Qué es una geoverja? Una geoverja es básicamente una verja virtual. Usted crea como una verja virtual. Y si su automóvil entra o sale de esa área, dependiendo de cómo usted lo configure, usted va a recibir una notificación que dice el auto se fue o el auto entró. Eso es. ¿Para qué se utiliza? Muchas veces se utiliza para controles parentales. En otras palabras, usted tiene hijos y quiere saber si entraron o salieron. Pues aplicaciones como esta, esta específicamente es de la gente de Acura, le dicen a usted si el automóvil entró o salió de un área. Las aplicaciones hacen muchas cosas. Le dicen la cantidad de millas que tiene su automóvil basado en el combustible que tiene, la presión de aire de las gomas, el odómetro. E inclusive tienen este botón que dice control parental. Cada aplicación tiene una configuración de distinta, pero diferentes manufactureros tienen estas aplicaciones para sus autos. En algunas, el servicio viene incluido por un periodo de años. En otras, usted tiene que pagar aparte, debo decir, por el servicio. Depende de la que usted seleccione. Ahora bien, como funciona es de la siguiente manera. Cuando usted presiona ese botón que dice control parental, usted va a ver unas opciones. Y una de ellas dice Geoverja. Selecciona esa que dice Geoverja. Y ahí usted puede hacer, crear una regla que diga, cada vez que el automóvil entre a un área, avísame. Usted escoge cuando entre al área o cuando se quede dentro del área. Cualquiera de las dos alternativas. Como se ve, es así. Es un mapa. Y yo marco, este es el área de Telemundo. Y entonces yo digo, bueno, el auto está aquí. Yo quiero que cuando salga de este radio que está aquí, recibir una notificación. A lo mejor usted dejó ir los muchachos al viejo San Juan o algún lugar en particular. Y los muchachos llegaron a ese lugar. Y usted dice, pues, si se salen de esa área, yo quiero saber que salieron de esa área. O a lo mejor está esperando a alguien que viene en su automóvil que usted le prestó. Y dice, cuando venga por ahí, pues, voy a poner a calentar la comida. Por ejemplo, diferentes circunstancias. O a lo mejor tiene una persona que necesita un cuidado especial y usted le permite guiar, pero con ciertos límites. Pues, también para eso es muy útil. Es súper práctica. Y una vez que usted lo ha demarcado, usted va a recibir una notificación. Ah, y usted puede establecer cuán grande es el radio. En este caso, desde una milla hasta 20 millas de distancia. ¿Verdad? Y entonces ella crea este círculo que mientras se mantenga dentro de este círculo, no va a pasar nada. Pero en el momento en que salga del círculo, automáticamente le notifica. Estas cosas también incluyen a veces alerta de velocidad. Ahí usted creó la regla, la almacenó y tan tan se acabó. Una chulería. Geoverja se llama. Así que ya saben cómo se utiliza. Muchos de los automóviles modernos ya tienen esto incluido porque tienen sistemas de geoposicionamiento dentro del automóvil. GPS. Oiga, y tengo una noticia bien importante que darles. Este fin de semana los estamos invitando al evento de adopción en el albergue Villa Michel. Saben que Telemundo ha estado, ¿verdad? Participando de este gran evento de desocupar los albergues. Y pues este fin de semana vamos a estar en Mayagüez. Yo voy a estar allá en Mayagüez compartiendo con los amigos de Villa Michel, sábado 19 de agosto o domingo 20, dependiendo de cómo usted quiera seleccionar, pero sábado 19 de agosto va a haber adopciones desde 10 dólares, va a haber vacunación para perritos y gatos, va a haber fotobús con la gente de Partitec. Así que deseen la vuelta por allá y haga una obra de humanismo. Y adopte una mascota. Estamos en una tremenda necesidad de adoptar mascotas. Ustedes saben que yo soy un adepto, amante de las mascotas, pues he estado envuelto con esto mucho tiempo y los exhorto a que nos visiten allí. Nos tiramos una foto, nos bebemos un café, la pasamos de lo más chévere, pero sobre todo ven el albergue Villa Michel, que es espectacular. Y comparten con nosotros. Madeline Rivera, del programa Emociones con Sabor, también va a estar allí. Y otras personalidades también van a estar compartiendo durante el día con nosotros. Así que dese la vuelta para que compartamos todos juntos y hagamos una obra de caridad consiguiendo el hogar a estas mascotitas. También hay otras cosas que usted puede hacer, pero allí le explicamos, y ahí lo tienen. Y el chiste de hoy, mis queridos amigos, el chiste de hoy, quiero reclutar a los caballeros de aquí, porque aquí hubo una opresión. El chiste me lo enviaron y dice así, es una adivinanza, la amiga que lo envió dice que es una adivinanza. ¿En qué se parecen los hombres a los columpios? En que al principio divierten, pero después marean. No me gustó, no me gustó. Ay, perdón. Wow, te salió de la alma. Te salió del corazón. Gracias, Otto. Vamos a hacer una pausa y de regreso continuamos con más de Telenotis. Te salió del corazón. Ototecnología fue presentado por Liberty, tu mundo mejor conectado. Amigos, en Liberty mantenerte bien conectado y tener grandes ofertas, eso es lo de nosotros. Aprovecha y obtén un iPhone 13 por solo 5 dólares al mes. Con cámara avanzada y una gama de colores, el iPhone 13 es un modelo excelente. Y usted lo puede obtener por 5 dólares al mes solamente con los amigos de Liberty. Y lo que tiene que hacer es unirse, cambiarse a la mejor y más confiable red móvil de Puerto Rico. Para usted obtener este iPhone 13, lo único que tiene que hacer es visitar su tienda de Liberty más cercana hoy mismo. O puede llamar al 939-996-3112 para más detalles. Y recuerde que Liberty es su mundo mejor conectado.